Hola nenesines, ¿cómo están? Yo soy Say y yo soy Angel. Y bueno nenesines, se podrán dar cuenta que hicimos otro video porque bueno, eso fue un video individual con Jesús y sus dos. Así es, y bueno, hoy vamos a hacer un video especial porque es el día del niño. ¡Oh yes! Sí, y bueno nenesines, hoy voy a hablar acerca de una historia muy particular, que me estoy muriendo de calor. Perdón nenesines si me ven lleno de sudor, por favor, no es mi intención que me vean así, pero quiero decirles a todos ustedes que este video es muy especial. Así que si quieres seguir viendo más videos de nosotros, suscríbete, comparte y danos un dedo, un like y comenta. Y comenta todo lo que quieras. Y bueno, así que ¡comencemos! Hola nenesines, ¿cómo están? Yo muy bien. Hola nenesines, ¿cómo están? Y reanudamos. Y reanudamos. Y bueno nenesines, ¿cómo se podrán dar cuenta esto? Todo brilloso, todo sudado porque hace mucho calor. Mucho calor, pero no se preocupen, es porque estamos en Villahermosa y ya saben que aquí las temperaturas son casi extremas. Pero bueno, eso no es lo importante porque este día es muy especial y les vamos a hablar acerca de el Día del Niño. ¡Bien! Así es, Día del Niño. Así es, Día del Niño, porque todos fuimos niños alguna vez, todos hicimos berrinches alguna vez. Pero lo seguimos siendo, que es lo más importante en el fondo, en nuestro espíritu, que eso es lo que no debemos de perder ninguno de nosotros. Así es, nenesines, como se podrán dar cuenta, hoy vamos a hablar del tema del Día del Niño porque es un día muy especial y porque me encantaría esta fecha. Porque es un bonito día en recordar, oh, yo tenía este juguete cuando era niño, oh, yo tengo este recuerdo cuando era niño, oh, yo hacía estas cosas cuando yo era niño. Y sinceramente eso es precioso y maravilloso. Yo tuve una infancia pues rara y pues extraña, pero dentro de todo la viví bien. Y tú, Angel, cuéntame un poquito, de manera resumida, lo que fue tu infancia. Bueno, yo creo que en su mayor parte la viví como creo que la gran mayoría de los niños, sí, muy tranquila, muy pacífica, llena de luz. Mi mamá pues era en su mayor parte amorosa, mi papá siempre tuvo detalles conmigo. Era hacer cuenta que escuela, salir de paseos, salir a las plazas, salir una que otra vez de viaje, ir al cine. ¿Qué más? Recibir juguetes todos los diciembre, enero, o sea, Día de Reyes, Navidad, mis cumpleaños, reunirme con la familia, los primos, paseos, ese tipo de cosas, campamentos a veces, etcétera, etcétera. Pero en resumen, sí, le pongo un 9 de calificación a mi infancia. Oh, pues esto es sensacional. Yo me acuerdo de mis pocos momentos infantiles, así muy, muy, muy enfocados. Que una de las cosas más divertidas que yo hice fue mojarme con los premos, con globos de agua, con pistolas de agua, con los juegos, muy tradicionales, muy sanos. Qué escondedor, qué agarrador. Bueno, yo no pude correr, pero me llevaba, y casi volaba, y pues me divertía, súper increíble. También quemar malvaviscos, en fogatas, todas estas cosas preciosas que cuando eres pequeñín lo disfrutas al máximo. Cuando eres lo típico, precioso que las festividades navideñas, quemar triques, algunos bellies entronadores, no sé, depende de la situación. Dejen sus comentarios cómo les decían ustedes los juegos artificiales. Y pues, era súper, súper, súper bonito esa época, y bueno, la verdad, era una cosa preciosa, y son momentos que creo que no los cambió por nada del mundo. Y bueno, por otro lado, quiero decirles a todos los adultos que todavía tienen alma de niño, que no dejen de soñar jamás, porque ustedes pueden volver a retomar sus pasatiempos de jugar, coleccionar. Si tienen hijos, juegan con sus hijos, revivan esa infancia que, pues, en cierta manera, ya no los puede por el trabajo, que por la escuela, que por, de verdad, porque el tiempo pasa, y yo creo que puedes disfrutar de una manera explosiva tu infancia con las personas que están cerca de ti. Así es, y dejen adiós a las programaciones mentales a que me refiero con esto, que por ejemplo, yo a los 30, 40, 50 años, yo ya no puedo hacer estas cosas, ya no puedo disfrutar de la vida, ya nada es lo mismo, ya estoy viejo, ya soy un señor, ya soy una señora, la vida es difícil, la vida es imposible. No, eso son autosugestiones también psicológicas, que nosotros mismos nos encerramos y hacemos una tormenta en un vaso de agua y pensamos que de ahí no se sale, no todos tenemos un espíritu inherente todos, o sea, en el que todos somos creativos, todos podemos resolver nuestros problemas y eso no significa nada para seguir llevando una vida plena y un alma de niño. Eso no quiere decir que no, eso no podamos seguir madurando, seguir aprendiendo nuevas cosas, tener nuevas experiencias, todo eso está correcto, pero sí también sin olvidar otras partes que no se deben de olvidar desde que somos niños, desde que nacemos, eso es algo que debemos estar complejos, no, o sea, en esto más, en esto menos, o sea, desequilibrados, no todo en perfecto, equilibrio siempre es lo mejor, me decimos. Así es, y como dice Angel, no importa la edad que tú tengas, mientras tú obviamente no le hagas daño a algunas personas, no puedes olvidarte de las cosas que a ti te agravan, y más, cuando eres niño, no importan las críticas, no importan nada. Y bueno, quiero decirles también a ustedes que la rica la voy a hacer en un en vivo, sé que hemos prometido hacer en vivos, pero voy a dar una razón de por qué no la hacemos aquí. Tres razones, la más importante, y esto lo pueden googlear si quieren, Correos de México está teniendo problemas en su sistema, en sus envíos, por favor, chicos, y no lo digo en mal plan, si ustedes son vendedores por medio de Facebook y acuden a Correos de México, piensen bien antes de mandar o recibir, porque últimamente Correos de México, pues está teniendo problemas, no por cuestiones del servicio, sino por cuestiones sociales. Sociales, que tapan la carretera, que hay huelgas, que hay un montón de cosas que eso no permite. Delincuencia. Exactamente, fluir obviamente que una persona reciba su paquete o cosas por el estilo. DHL es un buen servicio, pero también por el mismo riesgo, y pues son elevados los costos de envío en DHL y en FedEx y en cualquier medio de envío terrestre. Entonces, esa es la cuestión del por qué no he mandado, obviamente, el muñeco, pero el muñeco ya está comprado, y es una sorpresa, obviamente, para todos ustedes en mis cines. Esa es la razón número uno. La razón número dos, que es esta razón, que la verdad me tiene un poquito excesiado, y sé que lo menciono en nuestros videos de EFSA, es porque últimamente nos han cargado de tareas. Como no tienen una idea, yo agradezco a todos los medicines, de verdad, que siguen con nosotros, que me están mandando mensajitos para cuando un nuevo video, para cuando una nueva esto. No, ha sido una cuestión muy compleja en poner nuestros tiempos y dejar de hacer lo que más nos gusta a mí, que es subir videos, y pues no poder hacerlo por esta situación académica, que en lo personal ha sido una situación no muy reconfortante. Es muy favorecedora, pero lo importante de aquello, lo que se puede rescatar es que ya terminamos el segundo cuatrimestre, así que los días que tengamos libres, los vamos a aprovechar a grabar simultáneamente, para poderles presentar más contenido y no quedarnos atrás. Así es, y decirles a todos ustedes que muchas gracias por no abandonarnos, por ser unos medicines fieles y por querernos tanto. Así es, ¿y cuál sería la tercera razón? La tercera razón por la cual no hemos podido grabar también ha sido porque, aparte de las tareas, ha sido de que últimamente ha habido problemas de señal en Wi-Fi, y en el momento de subir un video, se paraliza el servicio, ya sucedió en toda la República Mexicana, no sé, más en la parte de Chiapas. Entonces, vamos a probar acá si se sube con perfecta, sin problema el video, y vamos a ver por qué en Chiapas está pasando ese defecto de que se sutura, y yo he tenido que grabar en mis libres con Angel, y luego ya no. Entonces, en el cines, esos han sido los tres problemas terribles, lo cual, vuelvo a repetir, gracias enormemente por su valor de amor, su lealtad. Su lealtad hacia Angel Safe. Hacia Angel Safe, o sea, hacia nosotros, pero sí les podemos decir que de la primera rifa que nosotros hicimos, fue exitosa, porque en persona le entregamos lo que fue la mujer maravilla a la chica que se lo ganó, que fue Samantha. Así es, Samantha, una nenecina maravillosa, fiel, y la verdad lo agradezco en el alma, gracias Sam, por tu tiempo, tu cariño, y por querer conocernos, la verdad, eres una niña preciosa, y a tu familia también le mandamos un abrazo, gracias por ser una nenecina increíble. Por otro lado, a el nenesín o nenesina que se gane este muñeco, o muñeca, Surprise, lo vamos a mandar desde cualquier medio de correos o ADHL, dependiendo las condiciones, para que pueda llegar, obviamente, bien su juguete hacia sus manitas, para que de ese modo no haya un tipo de problemas, es lo menos que debemos hacer, y ya vamos a estar desocupados, vamos a hacer perfectamente, estructurar nuestros tiempos, para poder grabar, para poder estar más cerca de ustedes, y decirles que los quiero muchísimo, de verdad, ustedes no son mis suscriptores, no, ustedes son mis amigos, de verdad, son mis amigos, ustedes son parte de nosotros, y ustedes en Gilsey, no existiría, y ustedes son lo máximo para mí, ya somos 241 nenecines, pero son nenecines, son 241 nenecines, que son parte de nuestra vida y de nuestra alma. Así es, sí, porque siempre están con nosotros, porque siempre están con nosotros, y esperen el próximo review, que haremos un review de... Harry Potter, Lego, así es, Lego, que no hemos hecho un video de Lego, así súper increíble, sí, pero no lo hicimos tan detalladamente, y esta vez sí lo vamos a hacer así, porque queremos darles un nuevo... Va a haber un giro en Gilsey, espérenlo muy pronto. Sí, de hecho, les queremos presentar, de hecho, una intro distinta, creo que ya es momento de volver a renovarnos un poco en esos aspectos, y queremos hacerlo como un set, y más llamativo, para poder ponerle también otros efectos visuales especiales. Así es, el que le decides, pero lo que no saben, o sea, y lo voy a decir, es que el concepto del video y todo es un poco complicado grabar, la verdad es un poquito difícil editar, no me quejo, lo hago con amor, y va a ser muy, pero muy próximamente el nuevo intro, no se los prometo en este año, probablemente no, porque la verdad sí fue un rollo hacer el intro, y hacerlo muy bonito, muy lindo, muy vistoso, pero próximamente haré el intro, se los prometo. ¡Ey, me comprometiste! Pero era algo que ya lo habíamos platicado. Bueno, sí, pero no estaba en tema, ya ven lo que hace. ¡Ey, me compromete! Pero bueno. Pero lo vamos a hacer entre los dos. Así es, porque Angel está dando todo su mejor esfuerzo, porque como lo acaban de ver, y está más soltado, y habla más... Más relajado, menos estresado. Así es, porque Angel lo sabe, es parte de esta familia de Nenecines, y sin él no haría, obviamente, videos de juguetes. Así es, Nenecines. Sí, creo que ya hemos vivido muchas cosas en este canal, ya hemos compartido muchas cosas con ustedes, pero todavía va a haber muchísimo más. También está al pendiente el video de Resident Evil 2, que ya lo pudimos adquirir, se los vamos a mostrar, y vamos a... También como que hacer nuestro análisis y proyectar el video de también algunos fragmentos que cumplimos. Así es, Nenecines, vamos a hacer este pequeño análisis de Resident Evil 2, el remake, pero también vamos a comparar Resident Evil 2, el clásico, el clásico, para ver en qué cambió, en qué mejoró. Sí. Y bueno, Nenecines, también quería decirles que espero que les haya gustado la colaboración que hice con Jesús y sus dolls, nuevamente Jesús, gracias, y para decirles que espero hacer más colaboraciones con otros chicos de juguetes. Entonces, algunos me dijeron que sí, otros me dijeron que ya no, pero yo creo que eso ha sido como el tocar las puertas, algunas se te abren, otras no, no pasa nada. Si tú eres nuevo y estás haciendo, por decirlo así, quieres hacer un canal y enfocarte en, no sé, en hablar de ciencia, hablar de juguetes, hablar de cocina, hablar lo que sea, y tienes otros amigos que están empezando y están en esa misma temática, y algunos no colaboran contigo, no te sientas mal por algo, las cosas no suceden, tú no te sientas triste, tú hiciste tu mejor esfuerzo por tocar las puertas, por decir, oye, ¿quieres hacer un video conmigo? Y te dijeron que no, o te dijeron que sí, pero luego te dijeron que no, no te sientas triste. Yo creo que las cosas van a ser súper preciosas y favorables, y van a salir maravillosas, porque tú eres una persona increíble. Así es, todos nosotros somos increíbles y siempre podemos dar lo mejor de nosotros, siempre, aunque a veces no sea muy fácil. Sí, sí, ciertamente sí, ya tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración con Jesús y sus dolls, esperemos pronto hacer nuevas colaboraciones, no pudimos con algunos y con otros sí, pero bueno, siempre vamos a darles cosas distintas, pero sin perder la esencia del canal, que son los juguetes y todo nuestro cariño, y que sea algo tierno siempre. Así es, y le mando saludos a los canales de JC y sus dolls, saludos JC, un saludo muy grande, también le mando un saludo muy especial, y la verdad, esta persona también la quiero muchísimo, es Contoy, Contoy, gracias por, obviamente, por ser mi amigo, por ser amigo también de Angel, por, obviamente, eres una persona que tus videos son preciosos, muy detallados, y espero algún día, ya así, de manera muy increíble, que ya haya una aplicación en donde no sea tan complicado grabar, como me costó con Jesús, este, poder hacer una colaboración, y también le mando un saludo a Frank de Sena, Frank de Sena, eres un pasado, pero te quiero. Y también le mando un saludo a mi pequeño pai, aunque seas una chica que nunca puedes colaborar conmigo, no, no es cierto, te mando un abrazo a mi pequeño pai, eres una niña preciosa, me encantan tus videos, a Clásica Barbie, la amo, me encanta, y es mi amiga, a Clásica Barbie, gracias por ser mi amiga. Y también le mando un saludo a, a Leopoldo Rojas, Leopoldo, te mando un abrazo muy grande, y bueno, espero que les haya gustado este especial de Nenecines, que lo hicimos con mucho amor, y sin más que decir, yo soy Zay, y yo soy Angel, y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.